La verdad que no empezamos como queríamos, nos dolieron los dos resultados, pero bueno ahora hay que empezar en Grau, que la verdad que va a ser un partido muy importante para nosotros. El grupo está bien, está unido, estamos con esas ganas de ganar que todavía no hemos podido y estamos muy fuertes de cabeza para poder lograrlo. También me siento muy bien jugando con Fede, cuando juego con él me siento más que nada cómodo saliendo del área porque sé que no tengo la obligación de estar metido dentro del área y puedo quizás buscar más los espacios que es lo que más me siento cómodo haciendo dentro de una cancha de fútbol y creo que los números también lo han demostrado de que nos llevamos muy bien adentro de la cancha. Lo esperamos de la mejor manera, siempre que venga a sumar es positivo para el grupo, también para la competencia interna, creo que el año pasado estaba Aira Nubarriza, que también era peruano, también era joven y con muchas condiciones, que a nosotros también lo hizo bien porque trabajaba muy bien para nosotros, también para el equipo. Quizás fue el que le tocó jugar menos, pero como compañero siempre sumó y creo que si viene a sumar va a ser muy importante para nosotros.